Una noche esplendorosa y bella Un chiquillo perdonaba un pregón Parecía que solo tristes quejas Avergaban en su triste corazón Pero tanto con la cesta en la mano Buscando algún cubano que quisiera comprar Pobrecito ya muy cansado estaba A un ser que le escuchaba su triste pregonar Mane, llegó el malicerito Pómpreme un paquetito Se lo pido por favor Porque si acaso no lo vendo La madrastra que tengo me quitará el vivir Lole, lola, lole, lola Lole, lola, lole, lola Esta noche en un guapo del dolín Si no me cortas tu curucho de Madrid Mi mamá me pega si no vendo Mi mamá me pega si no vendo Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Porque si tú no me compras el mali que traigo aquí Ese será el final de mí Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Pero casera, casera, casera No te acuerdes a dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Ya son las dos de la mañana Y yo no vendo Dios mío nada Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid No te acuerdes a dormir Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Venga con presión, compre un curucho Hágame un favor a mí Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Ando por la calle, nunca estoy contento Maldita pobreza, ¿por qué nace así? Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Son cortados los días que vendo mi mercancía Dios mío, qué suerte, qué suerte la vida Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Mamá me pega si no vendo Mamá me pega si no vendo Esta noche no voy a poder dormir Esta noche no voy a poder dormir Si yo no vendo, no vendo el Madrid Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Esta noche no voy a poder dormir Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid 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 Malí, malí, malí Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Pero yo tengo la madrastra que me pega Si yo no vendo, no vendo Malí Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Casera ven, ven, ven Casera ven y compras el Madrid Esta noche no voy a poder dormir Si no me compras tu curucho de Madrid Ahora se ve el manicero con su cargamento y se va